Mucho cariño, esto se llama A te la escuchen, la bailen, la disfruten, la se llama, nada menos y nada más Escuchen, escuchen, la zonaja, escuchen la zonaja y después entra el tambor Primero la zonaja, primero la zonaja y después el tambor Siempre con el padrino, organización niños sin amor, el cucho, el cuchitas Mis amigos en esta ocasión Richard TV sigue recorriendo el mundo sonido Y en esta ocasión nos venimos hasta Toluca, así es Y en esta ocasión como lo observan estamos atrás de este carro de Víctor Pérez, Amistad Caracas, el caballero mayor En esta ocasión vamos a preguntarle cosas muy importantes como Donde está el equipo de audio, como está la dinastía de Víctor Pérez Y también vamos a preguntarle como ve la música, que opina de los ritmos que se viven en el medio sonidero En esta ocasión vamos a acompañarme, van a seguirme mis amigos Y fíjense, chequense nada más, así es como se ve el pequeño carro donde se traslada Y me gustaría que salgan a la cámara, a ver si lo vemos al señor Véanlo, creo ahí está, ahí está el señor, que tal Ahí estamos, ahí estamos, me pedimos que baje el vidrio Señor Don Víctor, antes que todo, pues buenas noches Gracias al público de Richard TV, lo sorprendí, ya lo agarramos durmiendo Sí, estaba echando un sueñito, mano Qué sorpresa Qué sorpresa mi Richard, primero déjame darte un abrazo Feliz año, feliz año señor Richard Qué gusto, mira, pues estoy ahorita que esperando mi turno En este evento, entonces me vine a descansar un poquito Porque al final me toca todavía la manejada Y de aquí al distrito, pues todavía llevamos mucho tiempo de que recorrer Entonces hay que cargar bien las pilas Algo que de verdad mucho público nos había pedido en el canal de Richard TV Richard, por favor, entrevista al señor Víctor Pérez, Amistad Caracas Y lo encontramos acá hasta Toluca De verdad, qué suerte a veces tenemos de encontrar estas grandes leyendas sonideras No, sí, la verdad también la suerte es mía Y yo creo que andamos haciendo lo mismo Andamos trabajando, iniciando el año con el pie derecho como debe de ser Trabajando, ¿no? Yo creo que el ser humano viene con unas funciones que debe de hacer, ¿no? Comer, dormir, trabajar, ¿no? Y yo creo que es una de las funciones que hacemos con más gusto Porque esto del sonido es maravilloso Tengo 48 años cumpliditos en el ambiente sonidero Y la verdad todavía me motivan estos bailes Me motiva andar hasta acá Me motiva mandar los saludos, poner la música, ver a la gente contenta Síguese mis amigos, le vamos a preguntar sobre su equipo de audio ¿Qué es lo que le mencionaba al principio del video, señor Víctor? De que pues siempre lo hemos visto en cabina Pero más adelante que nos responda esa pregunta Un sonido que trabaja y lo hemos visto en diferentes lugares A pesar, como dice, de la mejor de las condiciones de donde el equipo de audio Sigue trabajando, sigue elaborando Hay otros sonidos que tienen equipo de audio Y pues se encuentran en casa y usted sigue trabajando Pues esto es una bendición de Dios, la verdad Me ha dado el chancecito de tener vida Y me ha dado un poquito de trabajo La verdad, el cual, te repito, lo hago con mucho gusto Ya en plan de guasa Yo creo que a mí me deberían de llamar el gato, mano Porque tengo más de siete vidas Y me han pasado miles de problemas Ahorita lo digo chuscamente Pero problemas muy tristes Ya habrá una ocasión en la cual yo les platique Un poquito más a fondo Pero lo que sí, el espíritu, la buena vibra No la dejo No la dejo y no me deja Sigo yo aferrándome al trabajo A causar a gente joven A ayudar a mis hijos A todos los juniors del ambiente Los felicito A todos los sonidos nuevos Como el que estamos oyendo ahorita Y a mucha, mucha gente joven Que se ha incursionado en nuestro ambiente Yo los felicito Porque por ahí hubo un tiempo En que la gente decía Que nuestro ambiente estaba muriendo Como negocio y todo Yo creo que no Yo creo que está floreciendo otra vez Surgieron otras florecitas Otro tipo de sonidos Inclusive esto ya se hizo más competitivo Y surgieron las páginas Surgieron las entrevistas Surgieron muchas, muchas cosas Que antes no existían Han enriquecido nuestro ambiente Yo creo que ahora está mejor Que ahora YouTube y las redes sociales Han invadido con los sonidos Todas las plataformas digitales Sí, sí, mira Y yo creo que el 90% Para cosas buenas Porque también hay cositas malas Pero no vamos a criticar las cositas malas Vamos a unirnos A la gente positiva A la gente que tenga buena vibra Para que nuestro ambiente Siga, siga dando Siga dando Y los muchachos Se alejen de cosas malas Se vengan a bailar Se vengan a disfrutar Conozcan la música Una diversión muy sana Que es el baile Y fíjense mi señor Víctor Pérez Batman tiene su batimóvil Víctor Pérez tiene su Bueno, sí Mi caracomóvil ¿De verdad? Caracomóvil Sí Pero no va lento Va rápido Y me agarraste Echándome la pestañita Aquí es donde Donde Pues me traslado Traslado mi cabina Como tú dijiste Dígate que al principio Te voy a contar A ti A sincerarme contigo Me daba mucha pena Cuando empecé a cabinear Me daba mucha pena Llegar con mi mesita Y cargar mis cosas Y yo veía Como mis compañeros Que tienen unos equipotes Estornidos Como el que yo tuve Ustedes me quedaban viendo Y todo Pero No que sea un sinvergüenza Que haya yo perdido la vergüenza Sino al contrario Creo que vergüenza es robar ¿No? Entonces yo lo hago Con mucho cariño Entro con mis cosas Que la gente me vea Que todavía soy un hombre productivo Que todavía soy un hombre Que genero Y que genero Música Que genero Dinero Para mi familia Genero energía Y buena vibra Para los compañeros Y la verdad Soy un hombre feliz Mis amigos Yo le quiero Decir Decir Y preguntarle Porque hay muchas preguntas De todo el público De Richard TV En que momento Inicia Con las cabinas En que momento Decide Sabes que Ya no voy a llevar El equipo deado Y voy a ser Cabinero Como lo menciona Pues mira Hace Bueno en junio En junio de este año Cumplo seis años Seis años Que por motivos Que mucha gente sabe La que no sabe Ya habrá Alguna entrevista Donde les platique Cómo está la situación Pero Para mi Fue triste Pero con mucho orgullo Hay cabineros Como dicen De cabinero a cabinero Hay cabineros Sinvergüenzas ¿Cuáles serían De esos sinvergüenzas? Pues los que no llevan Más que discos O una USB Y ya Y no llevan Ni micrófono No llevan Un respaldo ¿No? Que les dé A su equipo De sonido Y digo Yo trato De no ser cínico Trato de ser agradecido Primero con la Con las personas Que me contratan Segundo Con los equipos Que me sonorizan Y este Hasta la fecha No me he encontrado Con ningún sonido Que me ponga un pero Que me diga No, don Víctor no Al contrario Todos me Me estiman Me aprecian Me abren El espacio Para que yo cabinee Con ellos Les da muchísimo gusto Y si yo puedo Aconsejarlos Y ayudarlos en algo Lo hago también Correspondiéndolo ¿No? Entonces Fíjate que ahora Me siento orgulloso Porque lo que yo veía Así con pena Que Para llegar Y pedirle chance Se ha vuelto Algo bonito Porque A partir de ese momento Que yo empecé A cabinear Tengo más amigos Que antes He hecho muchísimos amigos Gente con la Con la cual No tenía yo El chance de compartir Ahora Comparto con ellos Y tengo infinidad De amigos Y donde quiera Que yo voy Me estrechan la mano Me saludan Un abrazo Una fotografía Y este Para mí es bonito No es ego Es bonito Que lo estimen a uno Porque lo ven Que es uno Una persona Luchona Y trabajadora Y platícanos Y platícanos Víctor Pérez ¿Cómo era su equipo De audio? ¿Qué sistema tenía? ¿Cuántos módulos tenía? ¿Qué iluminación tenía? Platícanos Sobre su equipo De audio Pues mira Uno de los sonidos Que históricamente Ha sido De los más impresionantes Ha sido Mi hermano Ariel Y llegué a tener Lo que tenía En equipo de sonido Mi hermano Ariel Después otro De los sonidos Que hasta la fecha Es de los Más grandes Que ha sido El señor Aguilar Sonido Cóndor Llegó un momento Que estábamos a la par Fíjate que yo Te comento En el año 2000 En el año 2000 Yo ya tenía Veinte módulos Veinte módulos De dos medios Cuatro graves Y sus balas Sus respectivas balas Tenía yo Quince Cresaudios Treinta y cinco Pues ese Mi planta de luz Era un equipo enorme Era un equipo enorme Yo veo ahora Los equipos Que van a San Juan de Aragón Y todo eso Y llevan eso Llevan veinte módulos O llevan dos sonidos Y yo en el año 2000 Hace veinte años Yo ya tenía Ese equipo de sonido La verdad Lo Lo agradecía A Dios El que me haya dado La fortuna Pero después Desaparecí Ese equipo de sonido Por Por los motivos Que yo te platique Que te comento Y que te voy a comentar Después ya Con más tiempo Porque si Es algo doloroso Y algo triste Para mí Pero Me siento contento Al tener vida Al tener salud Y tener energía Para seguir en este ambiente Y mira Y si alguien me llega a señalar Que eres cabinero Sí, sí, soy cabinero Nada más Que volteen los ojos La mirada A ver el trabajo Que yo hago Y a ver Que chequen Los éxitos Por ejemplo Que hice el año pasado Hice alrededor De 25 éxitos Que tocaron Casi todos los sonidos Entonces Creo que todavía Soy una persona Que genero En el ambiente Buena vibra Compañerismo Y ahora Todavía más madurez Porque trato De no pelear con nadie Trato de admirar A la gente Que ha hecho cosas buenas Y a los que hacen Cosas malas Pues Me quedo callado Para no señalarlos Para no ser enemigo Tampoco de ellos Y de ese equipo De lo que nos platicaba Actualmente Ya no tiene nada De ese equipo de audio O todavía conserva Algo de ese equipo de audio Sí, mira Todavía conservo Porque todavía Por ahí hay una lucecita Que Si Dios me lo permite Y Me siento todavía Con energía Unos 3, 4 meses Pienso sacar Unos 6 módulos Para tocar Digo Darme ese gusto Creo que Lo voy a lograr Y lo voy a hacer Pero este Ya Un equipo grande Un equipo ya Como los que están ahorita Con los que están Tocando De los sonidos Más renombrados Pues ya no Ya no, ya no Ya no Porque me falta espíritu O me falten ganas No Yo creo que ya Crear una empresa De esa magnitud Ya se necesitan Muchos factores Y el primero Es juventud Se necesitan Piezas claves En las cuales Sería empezar de nuevo Y para mí Ya es muy difícil Mejor Darle consejos A la gente joven Por ejemplo A mis hijos A mis hijos Yo los Los encauzo Los educo De una forma Musicalmente Y los critico Cuando hacen algo mal Pero los apoyo muchísimo Entonces más o menos En 6 meses Podemos ver nuevamente Como dice Algo de ese gran equipo De audio Que tenían Más discreto Pero sonando El equipo De Don Víctor Pérez Y cuando empezó A trabajar en cabina Y es una curiosidad De Richard TV Su público seguidor No le decía Cuando vas a volver A trabajar Con equipo de audio Cómo lo aceptaron Algunos no les gustó Platíquenos un poco De qué pasaron En ese espacio Sí Hubo de todo Fíjate Que hubo algunos Que se convirtieron En changueros Otros se convirtieron En congueros Y así se resuelve A alguna gente Hubo gente Que me habló más duro ¿Qué vamos a hacer Los caraqueños? Dice ¿A dónde nos vamos a ir? ¿O a quién vamos a apoyar? Pero ya les hice yo entender Que no era una labor fácil Era una labor No nada más de lucha Una labor de dinero De mucho dinero Y la verdad Ya no lo tenía yo Para poder invertir Otra vez en un equipo de sonido Luché Yendo al gabacho Salí de mis problemas Económicos Salí del problema De los difuntos Y este Y empecé todavía A arreglar el equipo de sonido Pero no Los sonidos ya iban Muy adelantados Es muy difícil Alcanzarlos Es una inversión Muy este Muchísima La que se debe de hacer Para un equipo de sonido Y juntarme con gente mala Pues creo que no lo hallo chisto Porque ya no sería El sonido mío Ya sería de la gente Que invierte Que fuera a invertir conmigo ¿No? ¿Qué recuerdo más grande Tiene del equipo de audio Que manejaba? El recuerdo más grande Que pues alterné Con los Con los mejores sonidos Del momento Me consideré uno de ellos Y este Íbamos a los mejores eventos Al balneario olímpico En la época dorada De los sonidos La tené con Canadá Con Conga Con Fantasma Con Fantasma Yo fui el primer sonido Él pidió César mi compadre La primera vez Que vino Al Estado de México A Toluca Pidió que yo lo acompañara En sus eventos Una pequeña gira Master Igual en su momento Era el furor Sonido Master Para venir a A Toluca Pidió que yo tocara con él Y sí Yo lo hice con mucho gusto Son mis grandes amigos Y Yo los aprecio Y Los estimo Y son de la gente Que también Ha dejado huella Y ha sido de la parte histórica De los sonidos de Puebla Algo también que vemos Señor Víctor Pérez Los años pasan A veces La voz se acaba Lo vemos tan conservado Y lo vemos trabajando Como siempre Lo recordamos Bueno lo vemos En los videos En los cassettes Un sonido Que ha tenido la voz Muy bien trabajada También como le hace Para pues trabajar la voz No matratarse Que no se maltrate Que la voz Sigue estando bien Y pues seguir estando En esas grandes ligas Del medio sonidero Pues mira La verdad También se va acabando Hay que ser sinceros Se va acabando Cuando voy a tocar Trato de no tomar Bebidas frías Y el estilo Del sonido Siempre ha sido Muy moderado Yo soy de los sonidos Que soy un poco Más propio Un poquito más Con educación Y mando un poquito De más saludos Ahorita que venimos Aquí la gente Está muy acostumbrada A que le mandemos Muchos saludos Y ya tú te dices Cuenta Ya lo hice Y leo muchos Saludos Muy rápido Igual que todos Pero no es lo que me gusta A mí Yo soy un poquito Más moderado En ese estilo De sonido Pero hay lugares Donde tienes que hacerlo Dígense público Gran historia De señor Víctor Pérez De antemano Le agradezco El estar Vente a las camas De Richard TV Richard TV es muy atrevido Señor Víctor Pérez Nos gustaría ver un poco Cómo está Su carro La camioneta Podríamos ver Qué es lo que tiene ahorita Nada más Para que el público Se dé cuenta Pues cómo trabaja Y cómo acomoda Su cabina Podríamos abrirla Sí Ahorita no hay nada Porque la cabina Está puesta Para que la vea el público Ya ve que el público Dice Richard A que nos enseñe más Me imagino Véngase público Acérquese a la cámara Aquí es donde Se aventan sus coyotitos Cuando se viene A descansar Ahí está su La caracomóvil Como él la menciona Y es donde se traslada Cambiando El equipo de audio Vamos a abrirla Y si nos platica Señor Vamos a que la vean Véanse mis amigos Ahí está Abriendo a detalle Es una cabina normal Ahí traigo mi diablo Donde acarriamos las cosas Las tapas de los racks Unas sillitas Para cuando Nos tenemos saltada La llanta de repacción Y nada más Y platíquenos Señor Víctor Usted tenía sus propios camiones O rentaba Los camiones El tractor No Fíjate que yo tuve Dos camiones largos De dimensiones Como las cajas De un trailer Dos camiones En el año 2000 Hasta Hace seis años Todavía llegué a tener Los dos camiones Y una camioneta Aparte Donde cargaba yo La planta de luz Déjame decirte Que yo fui de los primeros Dos o tres sonidos En México Que tuvieron planta De luz propia Sí, no El sonido Era Era Muy grande La verdad Muy grande Y Un espectáculo También muy bonito Pero Ni hablar Son cosas de la vida Me costó mucho trabajo Muchas lágrimas Lloré Sufrí Pero Aquí estoy Con energía Y con ganas De vivir Su staff técnico ¿Cómo se llamaba? Dígate que El staff técnico De mi hermano Se llamaba La banda sin hígado Y los míos Pues dieron los hijos De la cruda Porque Le calaban Pero Nada más Era el apodo Era el apodo Muchachos muy trabajadores Que la verdad Fíjate Son de las cosas Maravillosas Que Dios me dio Yo los veo en la calle Me saludan Y me abrazan Te voy a contar Un detalle Estaba también Conformado Y organizado Mi equipo de sonido Que las navidades Yo les daba Su aguinaldo Mucho antes De lo de ahora Yo les daba Su aguinaldo A todos ellos Les regalaba Yo un pavo Cuando empezaron A salir los celulares Les regalé Su celular A cada uno De los trabajadores Después Cuando venían Los reyes Todo esto Los que tenían niños Me hacían la lista De cuantos niños Y les daba yo Una cierta cantidad Para los reyes Cuando sus niños Entraban a la escuela También hacía yo lo mismo Y no lo estoy diciendo Por adornarme Ni por sentirme Yo creo que Están los muchachos De testigo Que yo los ayudé mucho Por eso Mi staff técnico Me quieren mucho Me quieren mucho Pues vengase para acá Mi señor Vengase para acá Mi Víctor Pérez Pues de antemando Yo le agradezco mucho Por estar frente a las cámaras De Richard Algo más que le gustaría Agregarlos Para despedirnos Muchas felicidades Una vez más A tu equipo de trabajo Yo me he dado cuenta También como Le has dado una inyección A este ambiente Cómo ha subido Nuestro ambiente En el equipo de sonido Cómo ha subido tú Cómo te quiere la gente Yo creo que Ha sido una muy buena combinación Yo quiero Agradecerte a ti Agradecerte a todo el público Que me siga Dando trabajo Que me siga dando El apoyo Que es lo principal Para un sonidero Muchas gracias De todo corazón Y ojalá Dios me permita Vivir un rato más A nombre de la familia Pérez A nombre de mis hijos De mi esposa Muchas gracias Pues eso está mis amigos También recuerden Suscríbanse al canal Suscríbanse Activen la campanita Para que vean los videos Del señor Víctor Pérez Con Richard TV Y pues nos vamos Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Y como siempre Richard TV Haciendo la diferencia Vámonos Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete